¿Se imaginan ustedes, periodista que no maneja información? Disminuye su eficiencia, su eficacia, su calidad. ¿Y por qué están ellos aquí? Primero, porque al invitado lo vamos a abordar desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica y social en general. Porque es un invitado con mucho conocimiento. Es un invitado con mucho conocimiento. Yo tengo casi tres décadas de conocerlo. Así que dije yo me voy a armar bien. Y me voy a armar con periodistas agudos para entrevistarlo. Carlos Urbizo Solís. O Carlos Solís Urbizo. Urbizo Solís, pero... Urbizo Solís. ¿Pero a usted le gusta que le digan Carlos Solís? Carlos Urbizo Solís me gusta. Carlos Urbizo Solís. Así es. Bueno, pues así, así lo vamos a presentar esta mañana. Es un placer, don Carlos, tenerlo aquí en el programa. Ya conocí a Sarita, ¿verdad? Sí, sí, la he visto en televisión. Oye, muy interesante porque tres a uno. En la escuela decíamos, le vamos a echar la baja, fulano tal. Entonces nos reuníamos unos tres, cuatro cifotes y le echábamos al que estaba malcriado, ¿verdad? Pero la otra cosa ahora, como ya no se usa mucho la corpata, aunque la anda, pues yo traigo aquí algo para ustedes. Para que ustedes estén a la moda. Mire, mire cómo se hace. Solo agarra de en medio. Es, 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 es... Ah, y es que el otro día le pregunto ya a usted, ¿cómo lo identifico? Como académico, como empresario, como obrero, ¿cómo lo identifico a Carlos Urbizo Solís? Bien fácil, como Carlos Urbizo, ciudadano, interesado. Pero un ciudadano que hace qué en la vida para subsistir. Bueno, que he hecho, ¿verdad? O sobrevivir. Yo he sido profesional por más de 40 años, dedicado a las finanzas, a la economía y a la estrategia de negocio. He sido consultor independiente de, tanto de negocios o empresas nacionales como multinacionales. Ahora, déjeme poner... Ah, porque está nuevo este saco. Renato. Porque todavía no le he quitado ahí la... Bueno. Es que está nuevo. Doctor, ¿está de paquete? Solo se le hace así, mire, fuerte. Permítame. No, es que estos... No, es que este saco de los modernos. Eso no se abre. Esos sacos de los antiguos ya. No, no, no. Cuando venga... Cuando venga un receso o una pausa, entonces le voy a enseñar cómo se hace. Es un hombre con glamour, ¿saben? Sí, mire. Es un hombre que viste bien. Yo desde que lo conozco, viste bien. Y nunca dejó los tirantes. Y nunca dejó los tirantes. Sí, por eso. Es una característica. Los tirantes son una pieza de vestir elegante. Es correcto. Pero yo lo uso porque no se me caen los pantalones. Pero usa faja. Y se me sale la barriga. Usted no ha visto que todos andan en el pantalón aquí. Sí, sí. Bueno, esta es la manera. Mi papá decía, el pantalón al ombligo. Y cuando íbamos al sastre, porque allá los pantalones nos hacía el sastre en aquel tiempo, no eran hechos. El sastre le medía uno y mi papá decía, desde el tiro. ¿Verdad? Entonces... Es una estrategia por estética entonces, ¿verdad? Oiga, me están cerradas también, miren. Ni en la bolsa. Para que no me bolsen. Tal vez que ustedes... Llega la bolsa por aquí, por adentro. Pues yo le voy a decir algo. Le tengo un reclamo a mi amigo de Toño Rosa, porque ahí compré este saquito. Sí. Le voy a decir, ¿cómo no me dijiste que tenía que romper eso? Le voy a decir, mira que me descubrió lo rural que soy, Carlos Orfiso. Solo es una hebra. Solo es una hebra y sale uno. Cuidado, me rompe el saco. No, 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 no se rompe. Que me ha descubierto mi ruralismo en cuanto a moda. Hoy sí le vamos a echar la vaca, sentémoslo. Yo estoy listo. Bueno, ¿cuántos son los aspirantes nacionalistas en este momento, Ramón? Se los voy a mencionar por nombre. El fin de semana se lanzó don Mario Facucet. Mario Facucet. Don Carlos Orfiso, que le cuento... ¿Cuánto en total? Ese lanzamiento me lo dijo en Día Político, le cuento, Renato. ¿El lanzamiento? ¿Te llevaste a la primicia? Sí, él me lo dijo. Está don Jorge Zelaya, doña Ana García, don Narria Sura. Todavía mantiene Rodolfo Zelaya la aspiración. ¿Vas contando con los dedos? Sí, son seis. Seis son, son seis. Son seis. Bueno, pero hoy le toca a don Carlos Solís. ¿Qué fue advertido de las preguntas que vienen? Entre los seis aspirantes nacionalistas a la presidencia, ¿Quién tiene más oportunidades en una elección primaria en esta institución política? Es la primera. Ah, entonces me dije yo, voy a escribir estas reflexiones, ya que estoy sin luz. ¿Y qué posibilidades tendría un candidato nacionalista de convertirse en presidente del país después de legado de los últimos gobiernos de este partido centenario? Talente. Ahí está en pantalla. Pero hay una tercera. A nuestro invitado de hoy, que usted ya sabe quién es, Carlos Urbizo Solís. ¿Cómo lo percibe usted? Empresario, político, profesional, académico, intelectual. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de Carlos Urbizo Solís? ¿Usted cree que indistintamente de su condición social tiene oportunidad de ser presidente de nuestro país? ¿Cualquier hondureño entre estos seis que se convierta en el candidato del Partido Nacional? Está bien formulada la pregunta. Sí. Excelente. El otro, el otro, el otro que se me fue. El hondureño que hoy está en frente a frente, merece pagar o no el comportamiento de los dirigentes políticos que gobernaron Honduras entre el 2010 y 2022. Así es. ¿Así es? Para comenzar. Excelente. Ok. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? Don Renato, recientemente estuve en España yo, con mis hijas, en Madrid, y fui al Banco de Español, Banco de España. Entonces le digo al vigilante, vengo aquí y le digo a cobrar mi indemnización. Y se queda sorprendido. Ahí lo tengo grabado. Y entonces, ¿pero de qué me estáis hablando? Pues le digo, pues, hombre, vengo a cobrar aquí mi indemnización. Ustedes han saqueado Centroamérica y Suramérica. Se llevaron el oro y la plata nuestra y yo vengo a cobrar, le digo. Pero yo no tengo nada que ver con eso, me dice. Estaba medio preocupado, pero sonriéndose nerviosamente. Y le digo, pues, vengo a cobrar mi parte. Pero el banco está cerrado, me dice. Era sábado. Así que, entonces, ¿qué tengo yo que ver con el pasado del Partido Nacional? Si las elecciones se tratan del presente y del futuro. Usted está enfermo hoy, yo lo veo y yo lo voy a curar. Yo no quiero que me cuente que el doctor anterior falló. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no sé por qué lo vamos a mezclar, ¿verdad? El Partido Nacional es el partido más fuerte y organizado hoy en día. Si ustedes ven las encuestas de Eric, el Partido Nacional 27%, el Partido Liberal 11% y el Partido Libre 12%. Así que tenemos todas las posibilidades de ganar, sin alianza inclusive. O sea que, o sea que usted está convencido que el pueblo hondureño no le pasará factura al Partido Nacional? Es que no tiene por qué. Oiga, en las últimas elecciones votaron 1.351.463.500 hondureños por el Partido Nacional. Y de esos, ¿cuántos miles podrán ser corruptos, narcotraficantes, violadores o qué se llama? No sé, ¿53.821? No sé. ¿Y el resto? Entonces aquí puede haber algunas personas que son nacionalistas y no tienen nada que ver con eso. Absolutamente nada. ¿Por qué va a castigarlo? Ahí tenemos 1.350.000. Y dicen que 250 y pico de mil se fueron para donde no asomara en repudio al Partido Nacional. O sea que está hablando en aquel tiempo más de un millón y medio. Y de aquí que vayamos a las elecciones posiblemente lleguemos a 1.800.000. Y si el pueblo no castiga al partido como tal, ¿qué reflexión podría hacer toda esa masa, esa élite política que dirige el Partido Nacional? ¿No cree usted que entonces aquella máxima, ah no, si al pueblo se le olvida todo, si el pueblo es de memoria corta, no se preocupen. Es al dirigente que van a castigar y solo al presidente porque como nuestro sistema político, usted sabe que es antidemocrático, que algunos me dicen, deja de hablar de eso. Pero bien, al que van a castigar es al que pueda ser presidente, pero los demás no, porque van a ir todos bajo la misma cola. ¿Verdad? De manera que no tiene sentido eso. ¿Por qué me van a castigar a mí? ¿Por qué me van a castigar a mí? Don Carlos, pero si usted aparece con caras visibles en su movimiento, que fueron señalados por corrupción o fueron señalados por la lista Angel del gobierno de Estados Unidos, ¿no cree usted que le puede pasar factura a su aspiración política? Bueno, que se la pasen también a Libre, que se la pasen también al Partido Liberal. Aquí todos están contaminados. Si una de las atracciones que yo tengo para el pueblo hondureño es que yo no tengo cola. Nunca he sido funcionario del gobierno bajo ninguna, no le he vendido un alfiler, ni tampoco una hoja de papel, ni un tornillo. Cero. ¿Qué me van a decir? Cuando usted fue ministro hizo tal cosa, cuando fue director hizo tal cosa. No hay tal cosa. Todos los demás sí, los van a castigar si acaso se presentan. Pero a mí no tienen por qué castigarme. Yo estoy aquí presentando una opción al pueblo hondureño y una opción real para una transformación. Primero, rescate del partido. ¿Rescate de quién? De los que han dirigido el partido anteriormente. Que, dicho sea de paso, le deben un perdón al Partido Nacional y al pueblo hondureño. Yo tengo esta nueva propuesta bien puntual, sé lo que necesita el pueblo hondureño, sé cómo hacerlo y siento que tengo la capacidad de llevarlo. Es que en Honduras pedir perdón significa admitir los errores. Si ningún político quiere admitir sus errores por corrupción o por lo que sea, pues va a pagar por no pedir perdón. Tal vez si pide perdón, no es que van a volver a votar por él, pero simplemente, ok, ya quedó saldada la cuenta. En un pueblo con el nivel de escolaridad como el nuestro, apenas seis, si es que llegamos a los seis años, mientras esos dirigentes no le pidan perdón, el votante hondureño va a asociar a cualquier candidato, por muy bueno que sea, con el Partido Nacional y el comportamiento de su dirigencia en los últimos años. ¿No cree usted? Renato, si usted estudia los resultados de la última elección, ¿usted cree que un millón trescientos cincuenta y tres mil ochocientos veintiún nacionalistas va a castigar a su propio candidato? No, el castigo puede venir de los demás, y usted ya sabe las condiciones en que están los demás, están por el suelo. El Partido Libre tiene una división horrible, se deshicieron de Jorge Calix y ya con eso quedó Rixi ella solita. Y va ahora el Partido Liberal, que falta que las bases del Partido Liberal lo van a aceptar como hijo pródigo o no. Así que esos tienen dificultades. Entonces, por este mal gobierno que hemos tenido por dos años y medio, que es patente, que es evidente, que lo podemos ver, ¿van a castigar a los libristas a su candidato o candidata? Claro que no. ¿Por qué me van a castigar a mí? No tiene sentido. Y yo creo que los medios tienen una función bien importante de guiar esa opinión pública. Don Carlos, ¿por quiénes lo acompañan a usted en su movimiento? Rodolfo Urias Navas. ¿Sí? Sí. El de Embasques, del departamento de Intibucá. Lo acompaña en su movimiento Oscar Nájera, del departamento de Colón. Lo acompaña a usted Rolando Barahona, del departamento de Comayagua. Y otros líderes. Mire, la pregunta que le hace Renato es importante. No, pero la tuya fue más importante. Esa que estás complementando ahora. ¿Pero qué quiere que se vayan de Honduras? No, permítame. Somos dureños, somos nacionalistas. Permítame terminar la idea de la pregunta. Pedir perdón, sí. Pero usted no cree que pedirle perdón a estos tipos de dirigentes que lo van a acompañar a usted. No tengo nada en contra de ellos, no, definitivamente. Pero usted cree que la mejor forma de pedir perdón es mejor apartarse de cualquier cargo de elección popular y darle la oportunidad a nuevos liderazgos en su movimiento, porque están viendo en su figura, don Carlos, una opción dentro del Partido Nacional y fuera del Partido Nacional de Honduras. Pero bueno, me llama la atención la emoción con que lo dice usted. Pero ellos no van para ningún cargo de elección popular, ninguno de ellos, de los que usted mencionó. Han sido personas amigas mías a través del tiempo, no han sido vencidos en juicio. Y ¿sabe qué dijo Borazán hace 150 años? Dijo que nadie debería ser conceptualizado reo hasta que no sea vencido en juicio. Y pasó un decreto en Costa Rica diciendo que hasta que no fuera condenado, no podía ir a la cárcel inclusive. Imagínese, hace 150 años. Porque si lo declaran inocente, dice, estuvo preso sin haber tenido culpa. Y si lo declaran culpable, hasta ese momento es culpable y antes era la presunción de inocencia. Esas personas son hondureños, ¿qué quieren? Que los desterremos, que los mandemos allá a la isla del Cisne, así se llama, ¿no? Sí. Así es para allá, que los mandan a la isla del Cisne ellos solitos. Son hondureños, son nacionalistas, tienen derecho a su voto, y si me dan su voto, bienvenido. Es que la memoria está corta, don Carlos. Perdón. El recuerdo está corto de lo que ha pasado en el Partido Nacional de Honduras. Sí, pero... Y con sus dirigentes. Pero es que, ¿quién me va a castigar a mí por la conducta de esas personas o simplemente porque están conmigo? No tiene sentido. Entonces, ¿qué va a hacer con los otros líderes? Ustedes del Partido Libre y del Partido Liberal también. Si es que aquí hay una contaminación general, comencemos a reparar esto. Y las bases del Partido Nacional, todas las encuestas que hemos hecho, dicen que quieren nuevas caras. Ahora que... Pero le voy a decir una cuestión. Los bebesarios de hoy van a ser los dinosaurios más adelante. Si estos jóvenes y las mujeres no participan en limpiar los partidos, todos los tres partidos. Entonces, le están dejando el espacio a que los bebesarios crezcan y sean los dinosaurios del futuro. ¿Qué? Ah, disculpa, Sarita. Él dice... Yo ya estamos hablando de política. Sí, 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 sí. Ella quiere hablar de... No, 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 pero también en el tema político. O sea, si él cree que ese partido no lo va a castigar, pero la mayoría en Honduras y de los jóvenes no tiene un partido político. Sí, no tiene... ¿Cómo va a convencer usted? Muy buena reflexión. Pero es que yo los 3.000 nuevos votantes... No quieren, los han dado persiguiendo por todos lados, paso invitándonos a este programa. Yo doy conferencias en la Universidad de San Pedro Sula y les digo, involúcrense, mi generación. Y la siguiente, tal vez suya. Ok, somos responsables, tal vez no culpables por lo que tenemos ahorita, este descalabro, esta desesperanza, etcétera, etcétera. Pero dentro de 10 años no me van a echar la culpa a mí. Ni a don Renato, ni a ustedes. Porque ustedes van a ser los responsables de eso, si no se involucran ahorita. Y la política es una actividad noble y tenemos que involucrarnos. Porque nosotros trabajamos y vivimos de acuerdo con las leyes. Pero ese no fue el espíritu de la pregunta tuya, ¿no? ¿Cómo va a convencer él entonces a más del 60% de ellos? Aquí me están entrevistando ustedes para que yo proponga mi visión de Honduras. Y ya, 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 ustedes ya, desde ya, tiene todo el tiempo. Pero es que mire, ¿de qué imputan a Rodolfo Urias Navas? ¿Qué imputación tiene Rodolfo Urias Navas? Él no es nada ahorita. No, 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 yo sé que no es funcional. ¿Tiene alguna imputación o no la tiene? No recuerdo ahorita, Renato. ¿Oscar Najera? Bueno, lo señalamiento, lo señalamiento nomás, ¿verdad? Lo señalamiento, señalamiento en la lista. Pero no ha sido acusado. Pero no ha sido acusado. No, no, por ejemplo, no ha sido acusado de nada. Y perdón vencido. Ok. ¿En Vázquez creo que sí? No sé, no sé quién es él. Él no, a él fue diputado por Intibucá. Sí lo conoce, don Carlos, y está con usted, hombre. Puede ser, pero hay mucha gente que está conmigo. De Intibucá. ¿Rolando Barahona? Rolando Barahona, creo que es Rolando Barahona, padre. Su camarógrafo está conmigo y yo no lo conocía hasta ahorita. Ok. ¿Usted no siente vergüenza? ¿Y por qué lo señalaste a ellos? No, porque son los que están incorporándose al movimiento de don... Y es que yo hacía relación, Renato, en el sentido de pedir perdón. Es que no solamente es pedirle perdón a Honduras. Pedirle perdón a Honduras, sí, pero apartarse un momento de la política, Renato, y darle la oportunidad a nuevos liderazgos. Esa era en base a la pregunta que le decía don Carlos, tomando en cuenta que don Carlos es una figura atractiva en la política nacional, en esta democracia que tenemos, y que se prefiera como precandidato del Partido Nacional de Honduras. Entonces, verse rodeado de algún tipo de persona que fue señalado en el pasado, no sé de qué tipo, pero que de repente los señalan como los que han llevado al fracaso al Partido Nacional de Honduras y volvernos a tener en su entorno, es ahí donde yo digo, hombre, los liderazgos hay que renovarlos. Es decir, usted no siente vergüenza, usted no siente vergüenza de que lo apoyen las personas que ha mencionado... Son hondureños, son nacionalistas, yo no le puedo decir, andate de aquí, no pertenece, él es dueño de sus decisiones. Tal vez al escucharlo usted va a decir, mira Carlos, ya me voy a desaparecer porque Ramón me dijo que me fuera, ¿verdad? Hasta me voy a ir de Honduras. No es el espíritu que me pregunta, don Carlos. Yo le estoy dando la pregunta porque es la percepción de millones de hondureños en este momento. Le contente de una forma que le digo que eso no es importante. Y no tengo nada como dirigente del Partido Nacional. No hablarán de diputados, alcaldes, tal vez, pero eso tiene que ver con usted sabe la antidemocracia que hemos tenido por tanto tiempo, a cuenta de que yo como rey, Renato, alcalde, Sara, diputada, hombre, ridículo eso. Pero ahorita estas son las reglas. Pero van a estar a la parte de usted. Y vamos a tener que ir con estas reglas. El futuro, las elecciones son del presente y el futuro. Estas son las reglas, las vamos a cambiar en el futuro. Yo creo que lo que quiso decir Ramón Matute, pienso, pienso, puedo estar equivocado, es que sale una figura como Carlos Orviso Zulis, que me parece, en esta coyuntura del Partido Nacional, es una carta de lujo en el Partido Nacional de Honduras. Y no rodeado de gente fresca, joven, entonces, no, no, según Moncho no se envía el mejor mensaje. Ahora en política no puede restar. No, no puede restar. Vengan, vengan, oigan, me los paso llamando, los paso llamando, porque ellos saben dónde estoy yo y dónde está el movimiento, pero yo no sé dónde están ellos. Bueno, queda claro que Carlos Orviso Zulis piensa que él no tiene por qué pagar los percados sobre el comportamiento de la dirigencia política pasada. Absolutamente. Y está claro cómo fueron los 12 años de gobierno nacionalista, Pepe, y los 8 de Juan Orlando Hernández. Cabe María, purísima. Mire cómo se persigna. Sí. O sea, condena usted de la A a la Z los 12 años de gobierno nacionalista. Yo no soy Dios para estar condenando de esa forma tampoco, ¿verdad? Lo que yo digo es que no quiero, es que yo iba a ser jesuita, ¿verdad? Pero cuando regresé de vacaciones a Ceiba, ¿verdad? Unas muchachas bailarinas me dijeron, quítate esa tontería de la cabeza. Entonces, me convencieron. Entonces, yo soy bastante inclinado a la espiritualidad, ¿verdad? Llámele catolicismo, cristianismo, lo que fuera. Y entonces, cuando uno se persigna eso, no quiero volver a ver esa cuestión, Dios me ampare. Eso es un mensaje nada más, simbólico. Pero, sí, principalmente el que más recordamos es todos los atropellos que causó en los últimos ocho años de Juan Orlando. Porque, óigame, es conocido por todo el mundo que fue un hombre temido y temible. Y ustedes como comunicadores lo saben muy bien. Yo no tengo que entrar en detalles. Todo el mundo lo sintió. La reelección de él también fue una violación a la Constitución que nos condenaron en el mundo entero. Y ahorita están planteando a Bukele y también hizo lo mismo. Aplaudían a Oscar Arias y también hizo lo mismo. Una vergüenza. El otro Petro de Colombia está tratando de ver cómo se reelige. Óigame, es una barbaridad todo este desorden que tenemos nosotros políticos. No solo en Honduras, en toda Latinoamérica. El Petro trata de convencer a los colombianos que no es cierta la publicación de que anda con un tran. En eso está en los últimos días. Porque salió publicado que la novia de Gustavo Petro es un tran. Es un tran. Ahora, va a tener que competir. Pero mire las paradojas de Honduras. En las primarias con la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, ella tomó una decisión porque tiene, creo, algunas simpatías y se presenta como víctima. Pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Principalmente cuando la víctima de repente es victimaria o victimario. No tiene nada que ver. Pero aquí somos muy hábiles de darle vuelta a las cosas. Tiene sus simpatías. Óigame, yo creo que hasta el diablo tiene amigos. Pero de lo que se trata es cuál es el planteamiento para rescatar el partido, renovarlo y que una vez renovado transformemos a Honduras como nos ha sucedido en más de 100 años. ¿Narria Fura puede ser el hueso más duro de Roer para sus aspiraciones en el partido nacional? En el sentido que me lleva seis años de ventaja trabajando las bases que son las que van a ir al concurso de belleza que vamos a tener en marzo para escoger el candidato del partido. Sí, pero yo espero que en este tiempo se conozca porque lo voy a presentar en programas como este, lo voy a presentar en personas y en todos los lugares que yo pueda y que me inviten a presentar qué es lo que yo represento. Porque, oiga, a mí me dicen a veces, éxitos. Le digo, miren, el éxito no es para mí. Yo soy una persona realizada personal y profesionalmente. El éxito va a ser para el pueblo hondureño. ¿Y para mí qué? La honra y santifacción de haber hecho algo que valía la pena. Yo sé que usted no es un hombre, porque lo conozco, repito, desde hace 30 años, de andar descalificando. Sí. Sé que no le gusta el pleito de barrio. Sé que es un profesional académico que le gusta el debate de altura. Eso sí me gusta. No, lo conozco muy bien. Soy contestatario, me dicen. Pero la política hondureña hay que embarrarse. Y muchas veces, muchas veces, para poder llegar a ciertos segmentos, hay que volverse un poquito más de lo mismo de los que conocen a fondo las triquiñuelas de la política del país. ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tanto adorno para hacerle la pregunta? ¿Usted comparte la idea de otros correligionarios suyos que Narria Fura vendió al Partido Nacional, negoció con el gobierno de Xiomara Castro y de Manuel Zelaya como asesor? Es que es evidente lo que ha sucedido. No sé si la palabra es vender, pero es una palabra cargada. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren, por seis veces están negociando a saber qué. Porque no era negociable la elección de los magistrados a las diferentes instituciones que se iban a reelegir o elegir en ese momento. Hasta suspendieron el Congreso por cuatro meses. Regresan entonces a sus sesiones y en una noche, 28 de febrero, traía 29 este año, ¿verdad? Sí. Ok, 28 de febrero, ¿verdad? Aprueban todo de una sola vez. Fue como una aplanadora que le platicaron a todos de un solo plumazo. Y se ha quejado Jorge Zelaya del Partido Nacional, se ha quejado Marlon Lara del Partido Liberal y se ha quejado el mismo Jorge Calix del Partido Libre de que no los tomaron en cuenta a los diputados que son los que tenían la responsabilidad, entre comillas, de elegir. ¿Por qué? Porque se hizo un pacto entre el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Nacional de su dirigente. Por eso es que la dirigencia le ha fallado al Partido Nacional y al pueblo hondureño. Eso es evidente. No, no, digo, el macho está muerto, está muerto. Ya, que peguen una patada más y qué. Pero el pueblo lo sabe. Ustedes lo han mencionado a cada rato. Y estos tres diputados reconocidos también lo han hecho. ¿Por qué no le van a pasar? Hablando de pasar factura. ¿Por qué no le van a pasar factura a él más bien? ¿Por qué me la van a pasar a mí? Si yo no he cometido ninguna falta, ninguna. Ni en mi vida pública, ni en mi vida privada. Yo jamás le he hecho daño a nadie, jamás me he tomado ventaja a nadie. Y de mí sí se le han tomado ventaja muchas veces. Pero yo no he jodido a nadie, pero me han jodido a mí varias veces. Ok, ahí está. Yo no tengo caso en los juzgados que porque cometí una falta de negocios, esta fe a alguien o esto, nada de eso tengo yo, absolutamente. Y cuando a mí me ha sucedido, pues me la trago y sigo adelante. Porque aquí no hay justicia en Honduras, ni la ha habido nunca. Entonces, un caso que tuve yo, que era respondiendo a cuatro años para cobrar la deuda, y finalmente nos la pagaron porque era para un grupo que tenía una deuda, pues la persona que la debía la negó, flagrantemente. Cuatro años para cobrar una deuda que procedía, que debió haber sido rechazada de entrada. Mira, aquí tiene que cambiar el sistema judicial también. Tenemos que tener diferentes cortes, no una cuestión que dicen constitucional. Solo para manejar ciertos casos de ciertos montos para abajo, de manera que le den agilidad. Usted sabe muy bien lo que dicen, que la justicia trazada es justicia negada. Y aquí es horrible, ciento y pico de mil casos ahí que están engavetados y algunos otros enterrados. Una barbaridad lo que le ha sucedido aquí a Honduras. Mire, si esto es del Ministerio Público, quisiera ser transparente, que pongan una mesa grande y que lleven ahí todos los expedientes de todos los políticos que están pendientes de resolverse. Y aquí está fulano de tal, y mengano, y sultano, aquí está, que tiene tal y tal. Que hagan eso, que eso el pueblo hondureño lo vio apreciar. De conocer fehacientemente, en vez de que anden con rumores nada más y presunciones. Ha caído tan baja la imagen política de los políticos en Honduras, Renato. ¿De todos? Que rescatar esta imagen en esta democracia le va a costar mucho. No, le va a costar mucho. ¿Rescatar una buena imagen, dices? Rescatar una buena imagen. Ah, rescatar un imágenes, no, eso no. Fíjame, de 33 hondureños, de 100. No, pero es que tampoco, mire, es que nosotros tenemos unos problemas estructurales, sociales, muy profundos. Aquí la sociedad no castiga tampoco. Los invitan a fiestas, salen en los periódicos, salen en los programas y todo. En otros lados, como en Grecia, ostracizado, ¿verdad? ¡Pum! Para afuera. En Estados Unidos, ahí lo tenemos a la par. Dicen, son hipócritas. No, mientras usted no sabe algo de alguien, usted sigue actuando normalmente. Pero usted sabe, y ha visto en las noticias, cuántos trofeos, homenajes le han quitado a personas que han cometido faltas graves en los Estados Unidos. Todos los días sucede. Había un caso cerca de la universidad donde yo estudié que realmente me impresionó. Joe Paterno se llama un gran director técnico de un partido de fútbol americano. 28 años, nunca aceptó millones y millones que le daban los profesionales, pero cometió una falta grave. Y la falta grave fue que se quedó callado cuando uno de sus asistentes estaba acosando a otras personas. Cuando se dieron cuenta, lo condenaron, que hasta le bajaron el monumento que había en la universidad. ¿Se imagina usted? Se lo bajaron. Pero aquí no tenemos esos. Aquí resucitan. Ay, entonces, ¿dónde están los valores morales? ¿Dónde están los principios? No tenemos una ensalada. Nosotros no somos una nación, Renato. Somos un archipiélago. Nueve millones de islitas cada una viendo cómo se protege. Esa es la tragedia de Honduras. ¿Por qué? Por la falta de dirección política de 200 años. Estoy pensando en la pregunta que le formuló Moncho Matute y con esto vamos a terminar este segmento, porque luego viene la parte económica. La más fácil. La parte económica. Ha dejado claro que él no tiene por qué pagar los pecados de sus correligionarios que administraron Honduras los últimos 12 años. Y donde creo estuvo la respuesta más débil, aunque te la jugaste ahí, porque fuera de que algunos de los que mencionaste están en la lista Engel, no tienen imputaciones fiscales aquí en el país. No lo tienen. Tú te referías a que son caras veteranas que participaron en gobiernos que al final fueron salpicados por la corrupción. Correcto. Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa, que entonces cómo va a recibir la población, especialmente la joven que tú dices, si Carlos Urbizo sale con las mismas caras de siempre. Creo que ahí es donde estuvo la respuesta más débil, aunque yo le comprendí cuando usted dice, bueno, pero si no están imputados, ¿por qué tengo yo que rechazarlos? No solo eso, Renato. Pero no cree que así por la misma impunidad. Que él mismo habla que tenemos impunidad. No sé, la gente detrás siente. No, un momentito. Y los políticos. Esas personas que usted mencionó, ninguno va a ningún cargo de elección popular. Pero si fuera porque su municipio lo quiere como candidato, o el departamento lo quiere como diputado, que lo castigue y no le dé el voto al resto de la gente. ¿Por qué lo voy a castigar yo? ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy un rey para estar castigando? Pero debilita su aspiración política presidencialista, don Carlón. Lo debilita usted. Usted está diciendo que se expongan y que la gente decida si va a apoyar o no. Si acaso, que es acaso. Mira el caso de Donald Trump, que tiene la democracia más antigua, posiblemente funcional. ¿Qué es lo que han dicho todos los demócratas? Bueno, miren, dejen de enjuiciarlo y que lo juzgue el pueblo cuando vote por él, o no vote por él. Ahí va a estar la absolución de él o su ratificación como líder. Yo le repito, yo no tengo ningún control sobre esas cuestiones. Yo le puedo decir, mira, yo creo que no conviene, pero es que es el sistema político que tenemos nosotros podrido. Y va a estar podrido hasta que yo llegue a la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque cuando llegue en ese momento vamos a hacer una reforma electoral completa. Esta ley que no sirve para afuera. ¿Pero qué es lo que hacen con todas las leyes malas que tenemos? Para charlas y para charlas y para charlas después no sabe uno ni cuál es tema y qué decreto modificó qué. Es un desorden legal que tenemos nosotros. A nosotros tenemos buenas leyes, lo que pasa es que los humanos fallamos. Mentira, tenemos un montón de malas leyes y no tenemos muchas buenas que deberíamos de tener. Carlos Solís, Carlos Urbizo Solís. No, está bien, Solís le gusta a mi mamá. ¿Es el más limpio de los seis precandidatos presidenciales del Partido Nacional o el menos sucio? No, limpio. Dígame usted algo. ¿Usted ha conocido algo en contra mía? ¿Sucio políticamente o sucio privadamente? ¿Ha conocido algo usted de mí? Recuerde que yo no lo estoy acusando, solo le estoy preguntando. Pero yo le pregunto. ¿El más limpio o el menos sucio? Porque usted es el interlocutor, usted es el que está haciendo las preguntas en nombre del pueblo. Nada, nunca me han conocido absolutamente nada. No he sido nunca funcionario del gobierno, no he tenido ningún cargo de elección popular y cuando lo pude haber tenido lo rechacé. ¿Por qué? Porque yo iba, ¿verdad? De candidato alcalde con el movimiento Nueva Estrella que dirigía don Carlos Catán y el Partido Nacional me hizo una cachurecada. ¿En qué consiste? Que decidieron unos días anteriores de que iba a ser el voto en cascada, que la gente no entendió. ¿Qué quería decir voto en cascada? Que iban a sumar el voto del presidente más el del alcalde y quien ganaba se llevaba los dos cargos. Pues nuestro competidor sacó más votos que nosotros en total y yo quedé por fuera a pesar de que yo saqué 15 mil votos. Y mi contrario sacó 4. ¿Qué le parece? Entonces me dice, bueno, de consolación vas a ir de regidor. No, yo no me presenté como regidor y la gente no fue a votar por mí para regidor y es injusto que quien iba de primer regidor ahora tenga que ser desplazado para que yo asuma su cargo. No acepto. Y no acepté. Pero salió bien librado en el 99 usted como presidente del Partido Nacional de Honduras. Yo sí. Lo que pasa es que había una crisis en el partido y yo decidí, yo, promover una nueva convención que se eligiera un nuevo presidente que fue don Pepe Lobo para que el partido tuviera suficiente tiempo para recuperarse y presentar un candidato como de hecho lo hicimos con Ricardo Maduro y salió presidente. Si yo hubiera sido necio, hubiera sido obcecado, hubiera sido ambicioso, me quedo peleando en las cortes por cuatro años y el partido no hubiera regresado. El Partido Liberal, que don Carlos Flores era el presidente, estaban felices como estamos nosotros cuando la oposición se divide. Entonces estaban felices de ellos de que nosotros tuviéramos ese lío. Pero yo no les iba a dar ese gusto. Después de cinco o seis meses, hey, no, no, no. Si no, esto no lo reparamos ahorita, no vamos a llegar a tiempo. Y sucedió así. En el Partido Nacional... El mismo Pepe Lobo me dijo, el Partido Nacional, Carlitos, tiene una gran deuda contigo. Y se lo pueden preguntar cuando quieran. ¿No es más de lo mismo en el Partido Nacional, Carlos Solís, entonces? Claro que no. ¿Usted me ve lo mismo que todos los demás? No, no me ve. Yo he sido un profesional muy exitoso, por la gracia de Dios, ¿verdad? No he tenido que ver en estos asuntos que imputan a este, imputan al otro, no lo acusan, pero lo siguen señalando como a un montón de personas que señalan todo el tiempo. Y por eso es que la justicia hondureña tiene que trabajar rápido para que usted sea absuelto o sea condenado de una vez y que no lo deje con aquella imagen sucia cuando debe ser limpia. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero yo solo soy uno, son 3.028 cargos. Déjeme decirle esto. Pero si la gente no viene, ¿a quién vamos a poner? Tiene que venir. Vengan, jóvenes, por favor. Mire que parece que está convenciendo ya con su mensaje a algunas personas, porque estaba viendo lucecita a un mensaje. Vamos a leer mensajes después de la pausa, pero me interesé por ese que escribe Karen Fleitas. Si los puede socializar, por favor. Las responsabilidades y consecuencias deben ser abordadas con una buena perspectiva. Es muy parecido a lo que usted me está diciendo. Las responsabilidades y consecuencias deben ser abordadas con una buena perspectiva. La que yo le estoy dando ahorita. Por eso asocié que le está llegando el mensaje a muchos ciudadanos que comienzan a escribir el programa. Bastante depende de ustedes, los comunicadores, de que puedan relacionar a toda esta gran audiencia con las personas que pretenden un cargo de elección popular, o cualquiera que fuera. Por eso son medios, medios de comunicación entre gobernados y gobernantes. Y a veces no sucede eso. Y le voy a decir que esto no solo es propio de Honduras, es propio de Latinoamérica y del mundo entero. Porque el escándalo y el circo gusta a las audiencias. Vargas Llosa ha escrito sobre los escándalos que se han vuelto procesos de escándalos, ya sea de cualquier tipo, más que de la sustancia. Yo le estoy presentando al pueblo hondureño sustancia, que es fácil. Porque Honduras es un cuarto tan oscuro que si usted coge esos dos periódicos y los frota, salen chispas de todo lo que hay que hacer. El otro día yo tuve una plática con él y le dije, le dije con mucha convicción, yo soy de los hondureños que cree que al menos unos ocho años tiene que pagar de factura el Partido Nacional, como instituto político le digo, por los comportamientos de sus dirigentes. Al menos ocho años de pena para el Partido Nacional. Igual, pero con él reflexionaba sobre esto, pero ¿por qué me dice? ¿Qué tengo que ver yo? Mire, el pueblo... Me decía él, me decía él, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué arrastro yo? Y reflexionamos. Y dije también, este hombre llega en una coyuntura difícil para la imagen del partido. Y de Honduras. Pero como él no tiene imputaciones fiscales, llega alguien que puede medio oxigenar ese partido, no sé si con posibilidades de ganar. Él me dice, y me cita la última elección, que sacaron 1.13 millones de votos. A esta altura, ¿cree usted que esa masa sigue creyendo en el Partido Nacional? Tenemos más. Tenemos más. Dejemos esto, porque ahora no sé. Es que ya creció la población. Si priorizar la educación, si priorizar la economía. La educación es parte de... Tenemos dos minutos para pensar si nos venimos ya con el tema económico. Renato, si el pueblo me castiga, se va a castigar solo. Mire, yo tuve una reunión de como de seis minutos con Darren Acemuglo, que escribió aquel libro famoso, ¿por qué fracasan las naciones? Y me dijo, el problema de Latinoamérica es estructural, no es coyuntural. Tienes que entrar hasta ahí adentro. ¿Cómo está tu sistema económico? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el sistema político? Eso es lo que tienen que arreglar ustedes. Si no lo arreglan, si lo siguen parchando, como lo han parchado toda la vida, imagínense que después de 40 años ya no hay tiempo para hacer reformas electorales. ¿Qué le parece? Si tenemos 40 años de estar hablando. Aquí vinimos a su programa a presentar reformas electorales. Todo un programa, hora y media. Tuvo un éxito tremendo el programa. ¿Y qué pasó? La otra semana había otro tema. Yo le pedí en qué ocasión. Agarren el tema del sistema electoral, que es fundamental. Mire, toda nación se rige por dos leyes fundamentales. La constitución, que la nuestra es un poema de 379 estrofas. Lindísimo ese poema. Cuando la han violado, la han violado porque les estorba a alguien. Y la ley electoral. Si uno de esos dos falla, como la constitución que falla en Cuba o en Corea del Norte, etc. O la ley electoral, entonces usted ya se encauzó por otra dirección que no es la ruta que el pueblo quiere. ¿Qué es lo que quiere? Paz, tranquilidad, prosperidad, que está a nuestro alcance. Hace 20 años era más fácil que hoy, pero hoy es más fácil que dentro de 20 años.